El día de hoy salimos a las calles para saber qué es lo que opinaba la ciudadanía acerca de la inflación y los precios altos en el supermercado. Acompáñenos. ¿Cómo has visto la inflación y los precios altos en el supermercado? Pues se han ido para arriba los precios. Bastante, bastante ha subido mucho las cosas. Pues se ha aumentado algunas cosas y también como que ha bajado algunas cosas, a lo mejor para compensar sus gastos, ¿no? Pues como mamá, como puedes ver, de dos bebés, donde me has impactado en el precio de los pañales, el precio de la leche, la tortilla y el huevo, ¿no? Es como lo básico y todo. ¿Has tenido que sustituir algún alimento o algún artículo muy importante en tu mandado para poder seguir haciendo tus compras? Pues menos gasolina, hay que usar menos gasolina, habrá gasolina. ¿Has tenido que sustituir algún artículo de tu despensa? Pues hasta el momento, ¿no? O sea, como decimos, como dice, es tirar el dinero, pero hasta ahí. Cambiando de marca o reduciendo lo que es el consumo, ¿no? Pues realmente he cambiado más que nada de marca. El pan. Por ahorita, no. ¿Cuáles son los artículos más importantes que has visto tú que han aumentado? La leche. La leche ha aumentado bastante. La papa. El huevo, por ejemplo. El huevo, creo que me lo elevó, sí. ¿Quién crees que son los responsables ante desinflación o aumento de precios? Creo que todo un poco la cuestión política internacional, la cuestión política interna también. Y pues si algo, si en una parte del mundo hay una afectación, nos afecta todo. Sí, no los factores económicos mundiales y la pandemia, más que nada, ¿no? Pues es de múltiples factores. Es economía, guerra en otros países, oferta, demanda. ¿Ha aumentado lo que gasta usted a la quincena o cuando va al mandado? Sí, sí, claro que sí. Pero como ya estamos grandes, ya no hay hijos. Ahí donde hay problemas son los hijos, ¿no? Y los nietos. Ahí sí. Nosotros, pues, ya, gracias a Dios, ya pasamos por esa etapa. Sí, claro. Te digo, el precio de lo básico está aumentando el precio, entonces es el impacto de todos los días. Claro que sí. Esas fueron algunas opiniones acerca de la inflación y los precios altos en el supermercado de parte de la ciudadanía de Hermosillo. Informa para Nuevo Sonora, Emily Luna.